Bienvenidos a los detalles de la información más relevante hasta el momento en el siguiente Corte de México al Día. Hoy, el presidente Enrique Peña Nieto asistirá a la vigésima cuarta reunión plenaria de consejeros de Banamex. La canciller Claudia Ruiz Macié afirmó que el gobierno de México tiene un compromiso con los derechos humanos, esto como respuesta al informe que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Unión Europea sobre nuestro país. Este compromiso indeclinable del gobierno del presidente Peña Nieto con los derechos humanos se expresa en la apertura al escrutinio, en este caso, de las instancias regionales de derechos humanos. La titular de la PGR, Arely Gómez González, instaló el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y presentó el nuevo Código de Conducta de la institución. La funcionaria federal afirmó que se trata de un Código de Conducta de Nueva Generación actualizado y ajustado al marco jurídico en materia de derechos humanos. El poeta y novelista mexicano Vicente Quirarte ingresó anoche a el Colegio Nacional como miembro 97 en el área de Artes y Letras. En el mundo, la Policía Federal brasileña detuvo esta mañana al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en el marco de la operación que investiga la red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Y en los deportes, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco entrenó con las Águilas de la América con miras al homenaje de despedida que tendrá este sábado frente a Monarcas Morelia en el Estadio Azteca. Gracias por su atención. Manténgase al tanto de las noticias aquí en México al Día.